El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, señoras y señores, le das un pronóstico del tiempo para esta tarde noche de martes 30 de mayo, en donde el país continúa, continúa con la formación de nublados y desde luego el resultado de precipitaciones, y esos nublados que son la consecuencia de lo que es la llegada de humedad que viene del Pacífico principalmente, pero también lo que es el Caribe y el Golfo de México surten de humedad a lo que es el oriente de la República Mexicana con esos nublados y precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas en Yucatán, el estado de Quintana Roo, fuertes en lo que es Campeche, fuertes o muy fuertes en Campeche, y el estado de Chiapas, ocasionalmente fuertes en el sur de Veracruz, sur de Puebla, así como el estado de Oaxaca, ligera moderada en todos los estados del centro, ligera y dispersa en los estados del noreste, y en el oeste sigue la inquietud de la atmósfera y por lo tanto se prevé la formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y el estado de Tamaulipas, vientos de hasta 70 kilómetros en el norte, algunas tolvaneras y para el día de mañana, 31 de mayo, seguiremos con la formación o la posibilidad de formación de torbellinos o tornados en el norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, algunas rachas de viento que puedan alcanzar los 70 kilómetros por hora en los estados del norte, con algunas tolvaneras y la precipitación ligera en el noreste, moderada en el centro, muy dispersa, algo fuerte en el sureste, así como en la península de Yucatán, que seguirán destacándose algunas precipitaciones muy fuertes, porque tenemos la cercanía de este sistema que está dándonos lugar a esa inquietud y a la entrada de nubosidad a la península de Yucatán. Temperaturas de 40 a 45 grados Celsius desde Sonora hasta el estado de Chiapas, así como en Veracruz, en Tabasco y el estado de Campeche, así como en Yucatán. Por ahí podía ocurrir algún valor de temperatura entre los 40 y 45 grados Celsius. Ciudad de México, miércoles 31 de mayo, el cielo muy soleado por la mañana, por la tarde se incrementará ligeramente la nubosidad, esperando alguna precipitación de ligera, muy dispersa en realidad, serán aisladas las precipitaciones y de 13 a 15 la temperatura mínima, la máxima de 27 a 29 y las rechas, rechas de viento que pueden alcanzar los 45 kilómetros por hora, yo soy Jaime, Alvarán Asencio desde el Servicio Meteorológico Nacional.